Sobre todo puntos en donde están solicitando autorización para derecho de suelo. Uno de los puntos que pudiéramos resaltar es que se va, se está impulsando una empresa que va a fabricar, a producir, fabricar, almacenar y surtir, distribuir en Mezcal. Va a estar ubicada en la avenida Guadalupe Victoria. Y bueno, pues eso es importante para Durango porque la economía se fortalece. Y bueno, también quisiera mencionar que dentro de los puntos importantes que hemos trabajado este fin de año e inicios de año es que estuvimos en Mazatlán viendo la posibilidad de ofertar nuestro municipio. Vienen más canadienses, pero sobre todo estamos haciendo una alianza que ya anteriormente les habíamos comentado a ustedes, una alianza con los empresarios de Sinaloa en donde los vamos a invitar a que vengan a Durango. Pero también estamos concertando una cita en la cámara, en las cámaras empresariales para que nos puedan recibir y poder nosotros llevar la propuesta de nuestro municipio y ofertar, bueno, pues los beneficios que estamos, que tenemos hoy con una capital 100% turística. ¿Qué mescalera y cuántos empleos se forjarán de esta empresa? Mira, apenas a nosotros nos corresponde autorizar el derecho de suelo. Posteriormente la Dirección de Desarrollo Urbano le compete supervisar la construcción, pero en cuanto a lo que es, digamos, el personal, las fuentes de empleo, eso ya lo ven directamente en lo que es fomento económico. ¿Pero cuándo se daría una respuesta para esta empresa? De hecho, ya se autorizó el derecho de suelo, este ya el próximo jueves en Cabildo se va a hacer la propuesta definitiva en donde ya votan todos los regidores y ya queda autorizado para que inicien con la construcción, pues solicitar la licencia, la construcción y ya posteriormente la apertura de esta empresa.